Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de enmasca política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso, directo todos los miércoles a partir de las nueve de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo con nuestros invitados que conforman esta noche, esta mesa de debate. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Don Domingo? Pues muy bien, vamos escapando, que es lo importante. Y hoy tenemos calima. Calima, aire, viento, tenemos de todo. Tenemos un tiempo loco. Sí, señor. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Y otro miércoles más, compartiendo este magnífico equipo que ustedes tienen el honor de invitarme. Don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Don Francisco. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Usted soporta la calima? Bueno, lo que no soporto es cascabelo, este carrusel de tiempo o de adestiempos, porque entre calima, el viento, llovió, frío, vuelven las calimas otra vez, dice que luego se espera todo el tiempo. O sea, que tenemos un carrusel que este tiempo no es bueno ni para epidemia, ni para pandemias, ni para gripe, ni para nada. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Y como ellos, ¿no? O sea, con esto de la calima, a mí la calima es que me mata, ¿no? Las alergias y todo esto lo que produce, ¿no? Y después con la depresión del COVID. Pues vamos a entrar en materia y vamos a hablar del COVID, situación del COVID con esta sexta ola. Y nos pone en el cuarto nivel. Bueno, yo ya dije hace tiempo que hasta mayo, por lo menos, no pasaría esta situación. Hay quien creyó, hay quien no creyó, pero ahí está. Y no me equivoqué. Y por lo menos hasta mayo vamos a tener consecuencias. Fíjate que yo, en su momento, le dije a Domingo Madera, que como todos ustedes saben, me une una gran amistad. Pues le digo, Domingo está siendo muy negativo, hablando de mayo. Y como íbamos tan bien, digo, coño, hay que ser positivo, no hay que trasladar la negatividad a la gente. Si no hay que ser positivo, sí, Paco, verás tú que hasta mayo. Y tristemente, tengo que dar la razón porque las cosas se van cumpliendo y pone de manifiesto que hay que hacer caso a los profesionales, que también se equivocan, que también se equivocan. Pero en este caso... Todos los humanos nos podemos equivocar. Lo importante es reconocer cuando te equivocas y lo importante es no arriesgarte a predecir cosas sin conocimiento. Es decir, yo no es que me inventara el mes de mayo, sino que mis conocimientos me hacen sospechar, después del tiempo me dará la razón o no, pero ahí está. Pero fíjate, Domingo, yo siempre pongo de marquesto que soy un neófito en el tema medicina, sino simplemente me he ido por los profesionales como tú, que siempre me llevo a buen camino. Pero como veía que parece que la pandemia iba ya finalizando, que íbamos a entrar en una buena etapa, pero bueno, con esta sexta etapa nos han roto los papeles a todos. Yo sigo diciendo, Paco, y a todos, que mientras no esté vacunado todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, no de Europa, sino del mundo, vamos a tener consecuencias porque el virus muta y cuando creemos que ya lo tenemos controlado aparece otra mutación nueva y mientras no esté todo el mundo vacunado esto va a seguir. Bueno, alguien comentaba hace poco que si de todas las vacunas y de las dosis siguientes que se han puesto hubiésemos sido capaces de coger todas esas dosis y dárselo al 40% de la población mundial, a estas alturas estaríamos hablando de otra cosa. Pero esto se habla a conocimiento porque se asimila esto a lo que ocurrió con el ébola, más o menos en situaciones paralelas, evidentemente son cosas distintas, pero en situaciones paralelas de pandemia lo comparaba a algo así. Si el nivel mundial estéssemos en un 40%, eso hubiese creado suficiente cepas de personas ya vacunadas y se iban transmitiendo y evitábamos que toda la población mundial, como bien dice Domingo, en fin, mientras haya un continente al lado de nosotros en el cual está vacunado, creo que sería el 10%, no solamente del continente africano, más continente pues vamos más. Sin embargo, lo de la sexta ola y lo de la subida nivel 4 son porque los ítems van cambiando, el semáforo que el gobierno o las consejerías de sanidad o los servicios de salud aplican, los niveles van variando en función de eso. Gran Canaria pasa a nivel 4 porque hemos subido el ratio de la UMI y de personas mayores de 65 años. Son unos ratios que tienen que valorarse muy mucho porque si no hubiese sido así, Gran Canaria hubiese mantenido todo en el nivel porque si ustedes miran las cifras de contagios de Gran Canaria, llevan una escala continua. Van 1.600, 1.700, 1.800, bajan a 1.600 y van siempre así. En algún momento subió un pico determinado pero vuelve a bajar. No sucede otro en otras islas que iban creciendo pero Gran Canaria iba en una quebrada muy corta. Pero claro, cuando tú ves que las UMI tuyas se están llenando de personas COVID, que ya no voy a discutir qué tipo de personas son vacunadas o no vacunadas porque eso ya se ha dicho, información se ha dado hasta la saciedad de qué tipo de personas son las que están, sobre todo, pero que también es verdad que están muriendo mucha gente. Es la ola en la que más gente está falleciendo ahora. Porque el vacunarte, lo decíamos siempre, eso no te exime de que puedas coger una gripe o cualquier otra estación. En este caso, estás cogiendo la variante de la Delta, la Omicron, y las personas que tenían la salud ya mal, claro, pues esta nueva variante le ha tocado más y entonces entran por ahí para intentar destrozar el cuerpo. Las personas que sanitariamente, o sea, que tenían una salud bien, pues cogen como un resfriado y se está viendo que con siete días los mandan otra vez a su casa y le dan el alta. Lo que pasa es que es verdad que no es buen tiempo para una pandemia de este tipo, no es buen tiempo porque el verano siempre es mejor porque menos contagios gripales o de tos o demás. Además, no quería decir de todo, cuando tú te constipas puedes coger gripe o te puedes coger un constipado que te afecta la garganta y demás, y en verano es mucho menor que lo que es en invierno, que es lo que tenemos ahora. Se ha unido todo, con lo cual los datos, en fin, son malos datos y tenemos que seguir tomando todas las precauciones que se han dicho ahora, que estábamos comentando mis compañeros, todas las medidas. Yo creo que las autoridades tienen que ser un poco más exigentes y no hablarle tan alegremente a la población, porque yo creo que la población ya le está perdiendo en parte el respeto, o sea, mucha gente con miedo, pero mucha gente que le da igual. Y entonces eso es lo malo, porque si ya nos estamos relajando en las cosas mínimas elementales, como son las manos, las distancias, las mascarillas, etcétera, ponte mascarilla, quítete mascarilla, hazte para acá, hoy vamos todos, hoy no vamos, mañana la gente está ya aturdida de tanto cambio y cansada, y eso es lo malo, el relajamiento de las condiciones. Don Fernando. Hay un refrán que dice que de los errores se aprenden, y de que los escarmentados nacen los avisados, y hemos observado que en materia sanitaria estamos todavía, como si estuviéramos en los principios, estas olas son anormales, y además sabemos qué es lo que va a ocurrir hoy, es en las fiestas, indudablemente ahí se contagian, y ahora estamos pensando, oye, qué va a pasar con los carnavales, se van a suspender, no se van a suspender, se van a retrasar, no se van a retrasar, pero el hecho es que el virus está ahí, como dicen los expertos, ustedes todos que son trabajadores de sanidad, pues indudablemente está produciendo confusión y un desasosiego, y por ejemplo, la gente como yo estamos totalmente despistados y desmoralizados, porque no tienes claro cuál es el futuro a medio plazo, si te vas a contagiar, estás viendo a todos, a muchísimos amigos tuyos contagiados, a muchas personas conocidas, contagiados que te llaman, oye, que tengo a mi hijo y ahora tengo que hacer cuarentena, y todo este tipo de situación produce una perturbación, primero psicológica, personal, y segunda, la que está viendo en el proceso productivo, de que la economía no puede avanzar, los empleos no pueden avanzar como consecuencia de esta dichosa pandemia, que afecta a todos los sectores productivos, en especial al turismo, y hace falta precisamente un liderazgo, que yo no sé, que tiene que ser de los poderes públicos, para que de alguna manera este tipo de situaciones se lleven a cabo con unidad, por ejemplo, qué pasa con los exámenes en las universidades, si hay que ser presenciales, sino que hay que ir presenciales, qué pasa también en los colegios, si tienen que ir presenciales o no, porque indudablemente está avanzando el tema este, y un dato, a los expertos... Ahora, el 29 es el examen de los mil, son mil y pico personas aquí que se presentan para un examen, ¿se suspenderá? No, o lo harán... No, no se pueden. No pueden. Online, pero también los profesores que hablan online, se sienten inseguros porque se puede copiar, entonces, claro, este tipo de situaciones están alterando el proceso, pero en definitiva que tiene que haber unas tomas de decisiones unitarias, y para mí, en cierta medida, firmes, ¿no? Para que no ocurra lo que está ocasionando. Con lo que estabas hablando, de que hay mucha gente que se salta a la torera, que no sabe, que no se lo toma en serio, porque ya sabes, el estrés que produce este COVID, pues llega un momento que la gente dice, mira, paso, si lo cojo, lo cojo, y si no, que sea lo que Dios quiera. Y por eso está ocasionando, pues el tema este de los antivacunas, está ocasionando, ahora vamos a hablar de Yocobi, ¿no? En fin, está ocasionando unas disfuncionalidades que, de alguna manera, los poderes públicos tienen que entrar más a saco. Yo creo que ahí hay que entrar con mucha mano dura, y con unos objetivos, como hemos hablado, es decir, a vacunar a todo el mundo, y lo antes posible, es decir, el tema no es, empezamos con tramos de edad, muy bien, con tramos de edad, pero al que le toque, dentro de tres meses, está tres meses arriesgándose, a vacunarse lo que se pueda, todos los días, la más posible gente, en todo el mundo, no solo en Europa. Y eso será lo que probablemente, según parece, nos va suavizando el tema, y va paliando el azul. Por lo cual, lo de la mano dura, ¿qué te parece entonces a ustedes? Sí, pero ahora... La decisión de que Australia, no dejara participar a Yoko. Hombre, yo creo que cada, el problema es que cada país, ha establecido sus normas, y lo que no podemos meternos, es cambiar las normas, para una persona, cuando aquel país, tiene sus normas. En España, lo mejor probablemente, va a poder jugar, porque hay otras normas diferentes. Sí, pero parece ser que ya ha regulado. ¿Quién? El alcalde de Madrid. El alcalde no ha dicho nada, el alcalde dijo que sería cojonudo, que viniera, como persona, a jugar, porque le va a atraer gente. Sí, sí, pero ya ahora dice ya que no, no, que aquí se ha interpretado más sus palabras, y que no... No, no, pero es que, según tenemos la normativa actual, que se puede cambiar, pero según está la normativa actual, el tío se hace un PCR el día anterior, y puede jugar. No puede jugar, no puede entrar, en España. No, jugar no, no, yo creo que estamos, vamos, estamos cambiando las cosas. Cualquiera persona extranjera, que venga al territorio español, si tiene una PCR hecha, donde es negativa, puede entrar al territorio español, eso no hay ningún problema. Pero no estamos hablando, de que pueda entrar al territorio español, como entran muchos turistas, con una PCR y demás, en eso no hay ningún problema, o con las fórmulas antígenas, o la que determinen, en ese momento, la autoridad sanitaria. El problema es cuando se pretende participar en una competición de ese calado, y las medidas que toman con respecto al juego, alguien las toma, la Federación Española, tiene que tomarlas, no el Estado. y es cierto, Paco, digo yo lo de la España, pero que Paco, perdona, porque, perdona, que este era tu turno, y yo te quité, esta historia, que lo que quería decir, era con respecto a lo del jugador, Australia tiene una normativa, como país de entrada, de las personas que no estén vacunadas, no podían entrar ni jugar, en España dudo que pudiese jugar, poder entrar, sí, pero jugar, no, ¿por qué? ¿por qué no pudo jugar? Porque quien toma las decisiones, la Federación Española, no, quien se le ocurría hablar de que sería loable, que viniese, mientras la Presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que no, perdón, la Presidenta no, el Consejero de Sanidad dijo que no, porque la verdad es que, este señor mimado del mundo, que con 30 años, además engañó al gobierno australiano, no es que lo engañó, esta historia, pretenda ahora alguien, coger de esa, de eso que ocurrió en Australia, para tener aquí pulmón de ensanche, para decir que atrae gente, mire, no. Pero habrá que ponerle la normativa. Sí, habrá que ponerle la normativa, el problema es politizar un caso que es sanitario. Bien. Sí, pero vamos a ver, ¿cómo le decimos a un señor que no, si no está vacunado, no puede entrar en un restaurante a comer, y a un señor se puede venir sin vacuna, o a un partido de tenis? No, certificado por, certificado por, la norma española, lo dice, lo dice la norma, en el Canario lo dice la norma, hay la norma que lo dice. Oye, a mí me prohíbe, si no estoy vacunado, no puede entrar en un restaurante de tenis, hay la normativa que lo dice, porque tengo que tener el certificado. Hay la normativa que lo dice. Y ahora resulta que este señor viene aquí a jugar tenis. El único que puede impedir que juegue, si lo pone como condición, y no está puesto todavía, es la organización. ATP, ATP. La organización no lo ha puesto, por lo tanto, él hoy puede jugar. Si mañana dicen que no, porque le exigen tal y tal y tal, me callo. Pero hoy, desde mi punto de vista, puede, puede jugar él. En Canarias no podría jugar. Estamos hablando de Madrid. A mí como, en Canarias no puede jugar. A mí sí me gustaría decir dos cosas. Primero, las normas son para cumplirla. Claro. Y si en Australia no podía entrar, no puedo jugar, porque no juegue, y para su casa. Punto y final. Punto y final. El lapso del compañero tertuliano, Gregorio, que hablaba bien de Ayuso, menos mal que después corrigió, porque si no le iba a salir una roncha de cara. No, no, no. Que dije que no fue ella la que dijo. Sí, sí, sí. Que fue su consejero. Sí, sí. Pero que... El consejero se columpió. ¿Qué? El consejero se columpió. No, no. El consejero dijo que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, él no podía jugar en la Comunidad de Madrid. Porque después, pero que se equivocó, después corrigió el día siguiente. lo que corrigió fue él. La vacuna. El que corrigió fue el alcalde de Madrid. Sí, no, no, no. Sí, sí. Y el consejero también. No, el consejero dijo... Bueno, lo vi yo. Dicho esto, y don Francisco, que es el que ordena esta tertulia, lo dice con muy buen criterio. Oiga, que yo para entrar a un restaurante a comer con mi familia, tengo que presentar un certificado de como que el COVID, y este señor no está vacunado, y puede venir aquí a España a jugar un torneo tan importante como el de tenis. Parece que hay una... Me parece, ¿eh? Sí, hay una incongruencia. Parece que hay una incongruencia. De todas formas, independientemente... Cuando juega en un deporte individual con otra persona, con distancia y tal... No, pero es más... Perdón, es más complicado. El caso... El caso yo, que primero, allá de donde fueres, haz lo que vieres. El Quijote, pero está más claro. Vas a un país como Australia que te dice, oye, aquí no entras si no tienes vacunas. Primero, te viene un artista endiosado, con un certificado de la ATP que le autoriza a jugar en Australia de la ATP porque había cogido ya el COVID y se había hecho una PCR negativa. Y por lo tanto, además, con eso, intenta entrar y dando unos razonamientos falsos en la entrada que eso es grave. De todas maneras, entra, y para mí, él tiene un trato de privilegio porque llega a ser otro y sobre la marcha en el avión de vuelta te vas. Llevas a ser una persona. Lo importante, la reflexión que hace el tribunal porque en el primer momento con un solo juez le dio la razón, al menos por derechos fundamentales, de dejarlo libre. Y ya tuvo que venir el ministro del Interior australiano a dictar la resolución que se la estuvo pensando, que se la estuvo pensando hasta último momento, la dicta y efectivamente el tribunal de ellos que eran tres jueces dictaminaron que dictaminaron oye, tú no estás por encima de la ley, no tienes inviolabilidad ni inmunidad, eres una persona normal. ¿Por qué? Porque están en elecciones ahora y resulta que dices oye, la gente estaba indignada ahí, pero vimos los antivacunas que estaban allí y están presionando, imagínate que hubiesen aceptado la tesis de la ATP, que la ATP le da igual que esté vacunado o no esté vacunado si has pasado el COVID, que fue lo que hicieron ahí. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tiene que hacer España ahora? Pues tener un control, oye, vamos a hacer lo que hace Australia, usted para entrar aquí tiene que ir vacunado y lo que tiene que cambiar la legislación actual. Pues la cambia, pero la cambia porque la... Pero yo digo con la normativa que hay hoy, él puede jugar desde mi punto de vista. No, vamos a ver... Si hace una PCR en negativa puede entrar y una vez que entra puede jugar. Vamos, yo creo que ahí la gente se le echa a la calle. Porque yo no sé lo que tuviera. Pues para eso están los gobiernos que cambie la normativa. La normativa de entrada se cambia, ¿cierto? Bueno, porque tienen mayoría para hacer. Me refiero, si fuera... Pero la normativa de entrada del país no se cambia porque España es un país evidentemente turístico y ha puesto como una de las condiciones para poder entrar es una PCR que se haga PCR como cualquier otro país que puede cambiar que le impide el juego es la organización de... Pero si es verdad que el Open de Madrid no se querrá enfrentar después de toda la dinámica que ha ocurrido y todo lo que hay que se vaya a enfrentar a una población que ya ha dicho que la actuación de él fue bastante nefasta y además con engaño al propio gobierno mintiendo y habría muchísimos problemas y tendría una población en contra. De hecho, la primera reacción tendría que cambiarlo tendría que cambiar la normativa No, no hace falta no hace falta por ejemplo la Comunidad Canaria exige para para el ocio Estamos hablando en Madrid Sí, sí Tiene la competencia la Comunidad de Madrid El acto va a ser en Madrid Y Madrid no es quien va a cambiar Tiene que cambiar la organización Pero la organización Sí, pero es que la Comunidad de Madrid tiene capacidad para decirle a la organización no puede entrar porque Canaria con su legislación es la que nosotros lo que decía Paco ahora Paco Valido lo que estaba diciendo Porque a mí me exige un restaurante que enseñe el certificado le digo pues sí porque Canaria lo tiene legislado Canaria lo ha hecho la Comunidad de Madrid tiene tan fácil como legislar que no sé si lo tiene porque no me he leído la normativa ¿Tiene la autorización al juez? ¿Pide la autorización a los jueces? Los jueces piden Canaria lo tiene y te exigen a ti para tomarte un café hasta una terraza ¿Está usted certificado? Yo no sé si me estoy expresando mal No, no, no si me está expresando mal pero digo que la Comunidad de Madrid tiene competencias para hacerlo Pero no lo ha hecho No lo sé No lo sabemos No lo ha hecho Sí, sí Hombre yo estaba viendo las tertulias todos los días Sí, pero las tertulias tú sabes que aquí y profesionales del derecho que están diciendo que con lo que hay ahora el tío puede jugar Sí Si cambian mañana que pongan lo que quieren y que no jueguen y si a mí el tenía más Es que inclusive inclusive pensando políticamente no le viene bien a la Comunidad de Madrid tal como está la situación española y todo lo que hay en juego Castilla-León Andalucía Madrid no le viene nada bien una ahora que por ejemplo la Comunidad de Madrid se empecine la Comunidad de Madrid no, el Ayuntamiento de Madrid se empecine en que este hombre entra a jugar se armaría la de Dios y eso entraría en choque frontal yo sí estoy entrando porque creo que políticamente no sería ni bueno yo entro en la normativa que hay es un muy mal ejemplo la normativa que hay le permite jugar que la cambie y no juega de todas maneras lo tengo claro de todas maneras tengo mi duda que la cambie llevamos dos años de pandemia y no tenemos ni una ley de pandemia en un gobierno que lleva dos años en pandemia y no tenemos al menos que no tenga que ir a los tribunales en cada momento para resolver cualquier asunto lo que no podemos tener son 17 sistemas distintos ante un problema pero eso constitucionalmente está regido así tenemos 17 autonomías con competencias solamente en aquella que es sanidad exterior pero si crea una legislación una ley de pandemia estamos todos tienen que hacerlo con la autonomía no puedo hacerlo solo porque entra en colisión entra en colisión con la normativa y a gay budista que lo puede decir con las competencias que tienen hay una ley que se llama la primera cúpula declarada inconstitucional que es una ley de armonización que pasa que es como una especie de ley marco hacia todas las comunidades que te introduces en competencias de todas las comunidades pero ahí te vienen las inconstitucionalidades oye me estás afectando a materia de competencia pero ahí está previsto en la constitución se hizo una vez en el 83 la ley de armonización por lo cual lo importante de carnavales sí o carnavales no no primero quiero decir que los padres de la patria se sienten a trabajar y todas estas cosas que estamos viendo aquí pues habrá que corregirlas porque porque si seguimos así y esto se repite pues vamos mal o sea que los carnavales yo los suspendería está claro yo creo que todo acto masivo hay que intentar minimizarlo al mínimo posible yo no digo que los carnavales los elimine porque bueno yo creo que a lo mejor se podrían hacer algunas cosas pero hay que minimizar al mínimo los riesgos porque Canarias estamos hablando en Gran Canaria la situación está complicada bien lo decía Gregorio antes que la cantidad de enfermos que están en la UBI o la UCI han subido se está petando se está petando entonces es una cuestión de responsabilidad yo tengo niña adolescente tengo hijos grandes y ellos me han dicho que no de carnaval este año alguien sabe nada y tengo un hijo que está en una murga señora en Gran Canaria y tampoco va a participar en nada porque yo creo que eso es un sentido de responsabilidad otra cosa bien distinta es que se puede hacer algunos eventos que puede hacer que se pueda controlar que se pueda yo no lo sé si es viable pero hombre igual que hay partidos de fútbol que conforme está el 30% de ubicación puede haber una galadrada por ejemplo al 30% yo no sé yo no soy muy carnavalero ahí se mezclan otras cosas también y empezamos a intentar cumplir la normativa pero después se relaja cuando empezamos con las bebidas las no sé qué las fiestas eso entramos siempre en la misma historia queremos siempre date cuenta que las olas vienen siempre después de actos multitudinarios festivos y follones de esto y le estamos avisando por eso porque esos son los grandes perjudicados de toda esta pandemia los restaurantes los hoteles las discotecas todo el mundo en gran medida en gran medida sobre todo la restauración hombre por dios hay gente que y todos queremos demonizar el tema de la restauración y me parece que es un error entiendo yo creo que tú puedes seguir permitiendo la normativa que está para los restaurantes para todas estas cosas pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sean otra vez actos multitudinarios aunque sea limitando y tal igual eso no puede ser Gregorio carnavales yo creo que Paco dio antes sin proponerse en algo comparativamente en algo que tenemos que hacer una reflexión entre carnavales fútbol carnavales grandes eventos deportivos que son los que se están sucediendo yo creo que hay que hacer una reflexión nosotros sufrimos llevamos la población sobre todo la gente joven llevamos unos años de pandemia y de sufrimiento por la pandemia todo lo que ha implicado la pandemia primero el cierre total luego las aperturas el ir y venir de la normativa saber si íbamos o veníamos si mascarilla si mascarilla no la vacuna yo creo que hemos sufrido como no un acoso pero un exceso de pandemia en nuestras carnes no por padecerla sino por todo el añadido que ha venido de la pandemia la información las vacunaciones todo ese exceso de información que ha venido el sustraer a la gente joven el poder salir y relacionarse como antes porque no se permiten los eventos de este tipo etcétera luego se abre la mano y se hacen para eventos deportivos que Canarias por ejemplo lo permite y además lo hice la normativa para eventos mayores de 500 personas exigen una serie pues que estén vacunados todas las personas que entren con el certificado que todas las personas que participen tienen que estar vacunados Canarias si lo tiene legislado entonces cuando me dicen es que carnavales no le dije vamos a ver vamos a ver vamos a ver si a un partido de fútbol como sucedió Tenerife permitían el 75% luego se bajó al 50% porque y como decía Paco un evento de esta característica con el aforo limitado con el control que voy a hacer tal decía Domingo que lo estaba comentando la bebida eso bebida hay en fútbol en tu casa en la calle en el campo de abajo en la playa distinta proporción pero si tú haces un evento donde porque entonces vamos a cerrar cine vamos a cerrar teatro vamos a volver otra vez a las catacumbas al inicio de la pandemia a encerrar son sitios limitados si 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 no 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 hoy el campo de fútbol es abierto santa catarina es abierto el parque santa catarina es abierto claro no 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 tiene techo está cerrado pero no tiene techo está al aire libre si pero pero está cerrado la gente no 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 domingo creo que no porque cuando ya se están haciendo eventos culturales estamos hablando de la gala del carnaval estamos hablando del entorno del parque santa catarina eso es incontrolable no no los eventos fuera en la calle se prohíben como se prohíben los chiringuitos fuera eso se prohíben lo que está permitido es determinados actos dentro que nos representan y que mucha gente también está esperando pues tener ese momento de locura de diversión de de mostrar al mundo lo que es Gran Canaria por ejemplo o las formas de Gran Canaria en su carnaval y demás pero por qué no si estamos llevando estamos yendo al teatro estamos yendo al cine el incumplir lo incumplen en cualquier sitio yo creo que deberíamos de plantearnos determinados tipos de actos yo por eso le decía que Paco llevó el guión por ahí y es una reflexión qué tipo de actividades podríamos desarrollar que no vaya en detrimento de otras pero que se puedan hacer como otras como los del fútbol o maratones que se están haciendo que se puedan hacer y que no implique un riesgo para la población ni siquiera para los alrededores creo que se podría hacer es cuestión de sentarse en la mesa y todas las personas implicadas desde la sanitaria protección civil todo darle un foco porque lo único que nos pueden quitar chicos es la esperanza porque la verdad es que si seguimos con otro tiempo más así de pandemia esta historia como decía antes mi compañero Fernando que falta que me quite porque ya me vacuné ya tengo hasta la de la gripe ya tengo esta historia al final que falta que me van a quitar yo hago desde el punto de vista sanitario y creo que cualquier actividad masiva va a seguir permitiendo que haya otra ola y detrás de estos carnavales va a venir otra ola pero esto quiere decir tú con eso quiere decir que cuando se jugó el partido deportivo en Tenerife que se abrió eso fue un poco de ola por eso Tenerife tiene el código se abrió no se limitó muchísimo no se limitó de entrada la gente de aquí no pudo ir para allá no 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 si porque además se limitó un 50% pero eso fue un poco de ola después y por eso Tenerife tiene los casos tan altos puede ser también yo ese puede ser creo que creo que la reflexión que ha hecho Gregorio es buena es decir fragmentar determinados aspectos del carnaval en donde se pueda hacer y en los otros pues ver a futuro que se pueda hacer también y entonces hemos visto que por ejemplo Tenerife ya lo deja para junio retrasa para junio San Bartolomé de Tilejana también se lo está planteando para junio cuando mejore la situación entonces esa puede ser una solución pero yo soy un poco malo y he dicho no lo dejen para junio porque les recuerdo que en junio es el orgullo y vamos a tener un carnaval orgulloso bueno no pasa es una broma es una licencia pero sin perjuicio determinados actos se podían compaginar unos para junio y otros para el periodo de carnaval tradicional y esa vía es buena es decir hombre pero tú quitarle a la gente por ejemplo la gala drag ponerla al 50% pero hay que buscar alternativas Fernando aquí nos cuesta ahora es buena la reflexión tú imagínate si ven a todo el mundo que entre a mí en el certificado y alguien no yo sí le garantizo que yo ni pienso ir a la gala drag ni a la gala reina ni no pienso ir a nada no quiero contar y el fútbol lo veo en casa para que lo tengan es una decisión personal claro sí sí de personal mía pero quiere decir que de asumir riesgo pero lo que yo creo es que debemos abrir el abanico ver qué posibilidades hay y yo vista las experiencias que hemos tenido hablamos de campo fútbol pero aquí hay otra cosa y a lo mejor habrá que hacer de forma selectiva actos del carnaval los mayores los mayores contagios perdón a Paco que ha habido se ha ido demostrando y lo ha dicho la estadística lo dice el servicio canario y no me lo invento que están ahí han sido por contacto social estrecho fiesta que hacen una casa tus amigos tus hijos con sus amigos 20 amigos ahí una fiesta que haces tú porque te quieres saltar eso y estoy sin tomar ninguna de las medidas han sido todos más pocos más en el ámbito familiar de amigos y demás que en ámbitos sociales abiertos fíjate tú los datos porque los restauradores están ahí como siguen el rastro es verdad que ha habido un gran contagio no, no, no no confundamos la época antes de la vacuna que la época después de la vacuna no, no pero es que ahora ahora el contagio es mayor con menos sintomatología sí, claro porque es como una gripe porque estamos vacunados claro pero te digo que el contacto mayor que ha sido aquí esas reuniones masivas donde la gente no respeta ni mascarillas ni nada vamos la, la, la pues los focos de esos contactos según los rastreadores en la comunidad autónoma los mayores índices de contagio han sido precisamente por reuniones en el ámbito familiar además de todo esto no, no, no además de los mayores ¿por qué? porque tú en el ámbito familiar se contagian dos dos asintomáticos se van a su centro de trabajo o sea, a diez es exponencial tú lo sabes como eso diez a cincuenta por eso te digo ha sido así los más débiles yo no quiero sufrir han caído por el efecto de que está produciendo porque la no hace un milagro la vacuna lo que hace es mantener que evitar un contagio fuerte pero te contagia y la gente asintomática ha ido paseando por la vida sin saber que lo tenía haciendo contagio y sobre todo también estamos buscándolo más o sea, ya todo el mundo se está haciendo test de antígenos que antes no se hacían mientras más busquen más aparecen hombre, y tenemos que también reconocer y esto ya es un método del gobierno central que ya los test de antígenos ya no cuesta tres euros hombre llega tarde porque a mí me dice en Portugal por ejemplo en los mercados no los compras tú a dos euros ¿entiendes? y lo estamos pagando aquí en Canarias a seis, siete, ocho euros no, a dos, noventa y yo me compro ahora 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 el precio máximo este es el precio máximo pero no no ha sido la respuesta tardía del gobierno primero en las mascarillas cuando hay un movimiento social donde dice oiga es que encima tenemos que pagar unas mascarillas caras y encima tiene el IVA o el IG por las nubes oiga usted no cree que debería tener cero impuesto agravante a estos productos de primera necesidad que era la protección pues el gobierno afina dice bueno pero que dijeron los epidemiólogos con respecto al antígeno que dijeron que dijeron con respecto al test rápido que dijeron ojo 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 el test rápido es una prueba que te da falsos positivos y falsos negativos una cosa certera si tú te lo haces y te da positivo sabes que tienes que hacerte una PCR ahora se está haciendo por esto de que está saturada la tensión primaria se toma los antígenos positivos como contagios y se suman como contagios porque lo lógico es hacerse la PCR es más cuando tú das positivo luego tienes que hacerte una PCR para ver el resultado si es negativo ya que no es la panacea no es la panacea ni es la solución pero bien pero de un coste de 12 es otra forma de tomar porque cuando te lo toma un profesional pues pero bien voluntariamente llegas a molestarte el fin de valer de 12, 18 euros a valer 13 euros pero cuando tú te lo haces cuando tú te lo haces te empieza a molestar no lo metes más y te da negativo o por si te dice oiga su voluntad está aquí gírelo y hagan los dos cuando te lo digas que yo la PCR cuando te lo hace y te lo hace en un centro que te miras hasta el tuétano si te llega a la notar yo creo que en la primera etapa cuando pasé el COVID asintomático mi mujer pasó asintomático me tuve que hacer lo menos cinco PCR es una semanal y veía la estrella padre de Dios tomando sopa pero te digo que el antígeno tampoco era la solución ni es la solución pero se ha puesto como casi cultura de todo el mundo va a hacerse su antígeno sobre todo que se puso de moda porque la gente que quería cenar con su familia eso fue en navidad el mundo hubo un mundo pero no lo llames moda es un acto de responsabilidad si, si, si no, no digo moda porque en navidad la gente no hace porque le guste no, pero porque digo que se puso de moda que no es ninguna moda pero se puso de moda y es peor término porque en navidad querían cenar con sus padres y sus abuelos y una de las maneras de garantizar que podían ir era si sale positivo no puedes ir porque sabes que ocurre algo y si es negativo vas con la duda tomas medidas pero vas con la duda porque es negativo es negativo no quiere decir que no lo tengas tienes que tomar medidas tu historia pero el positivo yo sabía que era positivo aún siendo un falso positivo pero era positivo y tú tenías que quedar en cuarentena entonces yo creo que a veces la solución es verdad que se podía haber tomado muchísimo antes el acceso a la población también se dudaba la parte sanitaria en que la población tuviese este exceso el costo de la mascarilla el costo de la mascarilla Gregorio que tenía el 21% del IVA o ahora el tema de los test que tú en Alemania los compraba a 2 euros y aquí en España nos costaba a 15 euros que eso es un abuso y eso también un gobierno que se dice progresista de izquierda de los trabajadores y todo esto yo no digo esto en contra del gobierno yo digo lo que todo el mundo sabemos eso es impresentable entonces aunque llegue tarde yo me celebro que ya oye los test tú vas a una farmacia o no te cuesta 3 euros oye voy a casa yo digo yo mismo esta semana estaba yo un poco a fondo tú sabes cuánto cuesta en Alemania un PCR que en España no cuestan nada inclusive los canarios que están fuera si quieren hacerse una PCR que lo paga el gobierno de Canarias de nuestros impuestos no lo pagan se lo hacen en una serie de laboratorios en España los PCR son gratis gratis a no ser que tú no estés de acuerdo con uno que te hace esto o porque te parece muy tarde y va y te hace uno particular que lo hay que se lo hace en particular Fernando yo lo que estoy preocupado es porque se está cuestionando la tercera dosis que yo me la cuesta hace tiempo pero se está cuestionando seriamente se lo digo a ustedes que son especialistas entonces y se está creando una situación además en gente médica en gente que tiene una preparación que a mí me deja sorprendido porque dice oye la tercera dosis es mala no es adecuada entonces está produciendo no pero lo están diciendo y además en debate y entonces la reflexión es se está creando una serie de inseguridades a la gente que ya está pues harta de esta situación y entonces ven esos enfoques que si pueden ser fake news no pueden ser fake news y después un tema importante los derechos fundamentales oye las personas que no quieren vacunarse hay que protegerlas el estado social y democrático derecho tiene que proteger esos derechos individuales de estas personas o no y estamos viendo que hay una red antivacunas muy fuerte no solo en Canarias no solo en la península sino en toda Europa y en todo el mundo para decirlo la reflexión que me gustaría hacer aquí es se puede imponer mano militar la vacuna a los deportistas a todo el mundo o hay que respetar esos derechos individuales yo creo que hay que obligar a todo el mundo a vacunarse porque tú tienes por ejemplo los profesionales sanitarios que están recibiendo personas que no se quieren vacunar pues mire usted pues si usted no se quiere vacunar no entre váyase por ahí haga su vida pero no venga aquí hasta que yo me pueda contagiar por tener que verle a usted pero estás atentando contra mi derecho pues tu derecho es vete por ahí nos vamos a ir a unos minutos de policía y a la vuelta por lo que vemos nuevamente aquí en Más que Política el debate político